Es el cuarto país, el cuarto mejor país para ser amigos, para ser cuates. Bueno, luego también eso se ve reflejado en los gobiernos de cuates y esas cosas, pero la verdad es que sí es un país increíble para ser amigos. Una encuesta de Web Internations buscó saber cuáles eran los mejores países, los más cómodos para los migrantes. Taiwán, Uganda, Costa Rica, México y Colombia encabezamos esta lista. Kuwait y Arabia Saudita, por supuesto, están en el otro extremo, están hasta abajo. La encuesta se llevó a cabo en 67 países y fue respondida por 14 mil migrantes en todo el mundo. Por fin, una lista padre, una lista increíble, una lista buena, en la que México se encuentra en los primeros lugares.